a ver cómo quedó la panza hola amigos bienvenidos una vez más a la vida con carlos el día de hoy vamos a ir a conocer un nuevo sitio me encuentro acá con mi sobrino vean hasta que vuelve a aparecer la tiene el lugar con nosotros el día de hoy vamos a conocer un sitio muy cerca de tuxtla gutiérrez vamos a hacer una alberca natural que se llama la alberca de cerro hueco así que acompáñennos a vivir esta nueva aventura y sobre todo sepan de un nuevo lugar en donde pueden ir compañeros ya venimos a buena hora así que nos ha tocado bastante sombra normalmente a las 12 del día ya está el calor en la alberca pero vean cuánta naturaleza nos rodea estamos al lado del museo de chiapas el museo de tuxtla gutiérrez perdón algo que quiero comentarles es que esta agua viene de la reserva el zapotal está justo acá arriba de nosotros de hecho acá tenemos información vean de de esta reserva está bien la reserva el zapotal nos prohíben cazar extraer las plantas no hacer fogatas ni talar ni tirar basura así que esta reserva está todavía sujeta a conservación y pues vean lo bonito que se puede hacer cuando se cuida un sitio amigos vean de acá es de donde nace el agua vean del cerro y corre por acá y alimenta a la alberca de este sitio vean vean amigos hay varias ojos de agua de donde salen vean las corrientes de aquel lado hay una de este lado hay otra y esta alimenta a esta alberquita que está acá vean es como un tipo de chapoteadero a lo más pequeños y ahí sigue el cauce y ya baja a la colonia cerro hueco en tuxtla gutiérrez bien amigos estamos llegando y pues ya inmediatamente vamos a cambiarnos para darnos unos chapuzones ahorita que no hay mucha gente porque nos comentan que los fines de semana esto si se llena así que vamos a aprovechar que todavía es temprano así que vamos a darle a los chapuzones por cierto este sitio está abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde el coste por persona es de 10 pesos pueden traer sus alimentos ya que aquí no venden amigos bien amigos ya estamos listos para empezar con los chapuzones del día de hoy así que sin más por el momento vamos a empezar a calar este sitio amigos vamos a disfrutarlo vean ahí los nenes disfrutando de la alberca para nosotros solos vean vean estos son los trampolines de cemento que hay acá ahí mi sobrino va a hacer la prueba a ver qué tal a ver si no se parte su mague se le puede hacer un clavadito nivel 10 se ve como de un metro de altura pero o sea así está ahí va ahora es el turno de edgar de echarse un clavado ahí así que vamos a a grabar su clavadito amigos de panza vean ahí va edgar ahí está subiendo el super trampolín uno uno dos cinco dale uh ahí se lanzó directo yo me nació por acá wey se queda cosita jajaja grado de dificultad nivel 8 oye si se ve esta alta wey si alto wey ahí va carrito no se que va a mirar ya me rajeo no este truco solo se puede hacer una vez ah no de bombas si me da falta el de este truco solo se puede hacer una vez el de este truco solo se puede hacer una vez así que vamos a ver esta hondo no que bueno que esta hondo y no te va a pasar nada jajaja jajaja oh 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 jaja jaja jajaja jajaja estás viendo ya te pasa nada no lo se jajaja jajaja a ver como quedó la panza jaja 1966 roja jaja jajaja 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 Sí, lo sentí en el pecho. Está todo raro. Sí, sentí que me aventé mal. Esto es lo que solo te voy a hacer una vez. Ahora lo voy a hacer otra vez porque no me... No, salí bien. No lo voy a hacer, güey. Bueno, ponlo en bloopers. Lo voy a hacer otra vez porque caí en el pantalón, amigo, así que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.